¡Suscríbete! 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 De divertir con estos tutoriales Que pues están bastante padres Y bueno pues ya casi terminamos Ahora tenemos que poner el accionador O el interruptor para encenderlo Y vamos a romper uno de aquí En donde ustedes quieran Y ponemos un bloque así arriba Y yo les recomiendo poner un botón por aquí Y otro botón por atrás ¿Por qué por atrás? Porque también podemos lanzar No sé, cualquier pues otro animal Un animal, un creeper, lo que sea Lo ponemos aquí arriba, encendemos los botones Enceremos el botón y pues va a lanzarlo Hacia el aire y como pueden ver ya está Terminado lo que viene siendo el cañón que funciona Bastante bien y bueno pues ahí estaría Terminado lo que viene siendo el cañón como pueden ver Está bastante bueno y pues te impulsa Bastante bien, ya saben que el complemento Va a estar en la descripción del video para que pues Lo descarguen y bueno pues vamos a accionarlo Vamos a ver, vamos a activarlo Como pueden ver se prende todas las TNT Y Como pueden ver pues wow Casi alcanzo las letras señores Y bueno pues no sé, esto yo lo usaría Para lanzar mods, ya saben que si ustedes ponen No sé, una vaca aquí Las va a lanzar hacia arriba Y bueno pues Esto va a estar lo que viene siendo el mod Que utilizamos También te va a funcionar esto Si lo quieres hacer en PC Lo pueden utilizar Y pues el mod va a estar en la descripción del video Si lo deseas utilizar Y pues como les digo tienen que instalar todos los mods Para que no se le crashee ni nada de eso Y pues ya sabes si lo quieres hacer en tu canal Solo deja créditos Y pues yo espero que te suscribas a Android Para que pues no te perdas el mejor contenido Sobre Minecraft Pocket Edition Y bueno vamos a subirnos otra vez en este Vamos a ver Como les digo es un cañón muy potente Y pues si quieren más tutoriales Ya saben no olviden dejar un like Que pues me apoyas muchísimo Y no te cuesta nada Y bueno como pueden ver Me levanta bastante alto Y bueno como pueden ver La presión es bastante buena Y bueno pues Espero que pues les guste el mod Y pues se la pasen padre con sus amigos Y pues yo me despido Espero que pues les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues no olviden suscribirte Y dejarme un like Que pues apoya bastante Ya sabes que no te cuesta nada Y pues me apoyas muchísimo Vieras cuanto pues Se siente bastante padre De que la gente te apoye Y bueno pues espero que les haya gustado Ya saben si te gustó No olviden suscribirte Y yo me despido Con un cordial saludo Tu amigo AndriFaz Te lo desea Y pues hasta la próxima Androides Se me cuidan No olviden suscribirte